Cambiamos de tema, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que el próximo embajador norteamericano en la Argentina será un demócrata que fue recaudador de la campaña que lo llevó a él a la presidencia de su país, cuyo nombre es Noah Mammoth. Ahora compartimos más información nacional en esta síntesis. Aumenta el taxi en la ciudad. A partir de mañana la tarifa sube un 10%. La bajada de bandera, que hoy cuesta 9 pesos con 10 centavos, se irá a 10 pesos. El incremento también afectará la tarifa nocturna, entre las 22 y las 6. Denuncia penal contra Macri por las inundaciones. Un grupo de vecinos de Villa Urquiza acusó al jefe de gobierno porteño de incumplimiento del plan director hidráulico. La denuncia recayó también sobre otros ministros, entre ellos, el de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli. Unifican causas por el 19 y 20 de diciembre. El Tribunal Oral en lo Federal 6 tomó la decisión para juzgar de forma conjunta a los responsables de la represión de 2001, que culminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. El inicio del debate está previsto para el 12 de agosto.